Alrededor de 830 militantes están llamados este lunes a participar en la asamblea que a partir de las 7 de la tarde celebrará la agrupación municipal del Partido Socialista de Almería en un hotel de la capital para renovar su ejecutiva y elegir a su nuevo secretario general puesto vacante desde la reciente renuncia de José Farrequena y al que optarán a Antonio Ruano, Javier Menezo, Francisco Jiménez y Fernández Martínez. El abogado y columnista almeriense Antonio Ruano se presenta para liderar la agrupación con un proyecto con el que según ha explicado apuesta por abrir el partido y eliminar de su seno familias, etiquetas y apellidos cuya asistencia ha originado lamentables espectáculos en el seno de la organización. Por su parte, Javier Menezo, que ha sido responsable de asuntos económicos y laborales de la dirección provincial del PSOE de Almería ha presentado su candidatura con la intención de potenciar la participación de la militancia en la toma de decisiones y con ello revitalizar la agrupación. El exalcalde almeriense Fernando Martínez aboga, por otro lado, por promover el fortalecimiento y la unidad del partido en un momento en el que aprecia cierta debilidad en el seno de la propia agrupación municipal socialista. Por último, el exsecretario de Organización del Partido Socialista de la capital almeriense, Francisco Jiménez, se ha mostrado en una carta abierta a la militancia decidido acometer un proceso de revitalización de la agrupación municipal desde la reflexión sobre la falta de conexión que existe entre la militancia y los órganos locales del partido. Una de estas cuatro personas tomará este lunes el reloj de José Farrequena que tras casi un año y medio al frente del partido presentó hace varias semanas su renuncia por motivos estrictamente personales e íntimos, lo que conllevó la disolución de la Ejecutiva.